26 días sin salir de mi casa ¡Está cañón! Preparé todo para hacer una pijamada en mi sala Derecho para que vea la película No Ok, ¿no? Solo me faltaba preparar la botana y la pijama, por supuesto Ya que tenía todo listo, bajó mi mamá Puse una película Y la pasamos súper bien Pero después de un rato vi que mi mamá se puso su antifaz, así que ¡Mácatela! Empezó la guerra de almohadas Era una muy buena idea Hasta la vista, baby ¡Veinti! ¡Muchos días encerrada! Ya estoy alucinando Ya se me acabaron las ideas para pasarla bien Pero hoy decidí hacer un slime ¡Vaya, macho! Con cosas que tenía en casa En el tutorial que vi solo se necesitaba crema de afeitar, resistol y revolver hasta que quedara el slime ¡No dolió! ¡Aquí sigo! Cuando llegó el momento de ver cómo había quedado, me di cuenta que algo salió mal ¿Me quedó? No me quedó El pegamento no tenía pegón Así que lo tuve que tirar ¡Qué triste historia! ¡Tan, tan! Veintiocho días encerrada y... ¡Lo único que he ganado son kilos porque me la paso comiendo! Cuando uno está aburrido empieza a hacer cosas sin sentido Por ejemplo, yo empecé intentando poner esta sombrilla y terminé poniendo una tiendita Sí que me está afectando la cuarentena Sáquenme ya de aquí Esperaba que mi mamá bajara y comprara de su propia despensa Pero no fue así Bueno, uno que quiere trabajar Pero de repente llegó mi primer cliente Pásale, pásele, güerito, ¿qué le doy? Como pueden ver, eligió las palomitas y se las di ¡Pero no me pagó! ¡Nunca me alcanzará! ¡Te dije que nunca! ¡Ajá! ¡Tan, tan! Veintinueve, amigos, encerrada Digo, veintinueve días encerrada, amigos Este día decidí pasarlo en mi jardín Primero, empecé a dar vueltas en mis columpios ¡Ay, mamá, sí marea! Después, me fui al pasamanos, pero ya no tiene chiste Intenté subirme a las baladillas sin usar las escaleras Subí a Perry ¡Me las vas a pagar! Me colgué como chango, me atoré y no podía bajarme Y por último, intenté tirar estas latas con los dardos No tengo buen tino Pero ocurrió un milagro No, de verdad, vean Perry se llevó mi dardo ¡Te lo dije! Y así acabó esta historia ¡Tan, tan! Ya son treinta días sin salir Esta vez hice lo que me pidieron ¡Ay, balagüe! Sí, me tuve que ir a cambiar porque hacía Frijolito Estuvo pesadito, ¿eh? Pero sinceramente, valió la pena Cuando terminé de limpiarlo Fue por las cosas para adornarlo por dentro Y así quedó Se ve lindo, ¿no? Y por fin pude disfrutarlo ¿Y yo qué? No te hagas Dejé pasar a Perry y la pasamos muy bien Muchas gracias por la idea ¡Tan, tan! Trae un día sin salir ¡Aaah! Lo siento, necesitaba gritar Pensé que sería bueno hacer algo que me relajara Así que decidí hacerme una mascarilla de miel y avena Adapté mi cuarto para que pareciera despacio Lávense las manos, háganlo siguiente Ya que estaba lista, comencé a ponerme la miel ¡Guácala! ¡Rayos! Algo salió mal La verdad es que usé el pincel con el que he estado pintando Pero les prometo que lo había lavado muy bien No sé qué pasó La avena no se pegaba Así que lluvia de avena Y por fin me relajé ¿Se lo ofrece a la mamá? Todo estuvo muy bien hasta que ¡Perry se comió la mascarilla! ¡Tan, tan! Treinta y dos días sin salir ¡Ya no puedo más! Este día se me ocurrió hacer un picnic en mi jardín Primero, preparé todas las cosas para después acomodarlas ¡Vuela, vuela! Vaya que me costó trabajo porque el aire estaba súper fuerte Pero eso no me detuvo ¡Oh, mi servilleta! Cuando ya tenía todo listo Le hablé a mi mamá para que la pasáramos juntas Cuando me terminé mis papitas apliqué la de ¡Mira mamá! Púmbales que me cacha Después ella hizo lo mismo pero con mi hamburguesa Obviamente de broma Al final en el postre pasó algo inesperado ¿Para qué no me invitan? Y así acabó esta historia Treinta y tres días sin salir de mi casa Se me ocurrió poner una alberca Bueno, alberquita Es lo que hay hermanos Ya que estaba lista fui por mi inflable Quería acostarme un ratito Pero sabía que no iba a caber Pero no me importó Y me eché Mejor decidí meter esto Ay, qué rico Pero yo no quepo Pero no me importa Entonces me empecé a mojar poco a poco Poco a poco hasta que ¡Al agua, pato! ¡Yay! Busito Nadaremos, nadaremos en el... Efecto de la cuarentena ¡Tan, tan! Treinta y cuatro días en mi casa Ya no sé ni para qué los cuento Si esto va para largo Este día decidí hacer barquitos de papel Aprovechando que tenía la alberquita ¿Quieres jugar? Eso no se pregunta ¡Se hace! Entonces llevamos los barquitos a la alberca Y quien llegara al otro lado primero ganaba Pero como perra iba perdiendo Entonces ya no juego Se llevó su barquito Lo tuve que convencer de nuevo para jugar Ahora él era el rosa y yo el azul Pero ahora prefirió tomar agua en lugar de soplarle Entonces iba ganando yo de nuevo Pero vean, hizo trampa ¡Gané! Soy el más mejor Ya que más hacía Solo lo felicité y le daré su premio ¡Tan, tan! Ya llevo treinta y cinco días sin salir de mi casa Este día decidí hacer mis propios diseños y crear una pasarela Ya que estaba todo listo, comenzó el show El primer diseño lo puedes ocupar para toda la ocasión Se recomienda para ir al baño y para ir a la cocina El segundo diseño es un poco más formal Este te lo recomiendo para ir al jardín o para ir a una cena más piqui Demasiado piqui 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 Si vas a pasar tu cumpleaños en casa como yo Es el outfit perfecto ¡Wow! Quiero lo para mi novia El tercer y último diseño es el más cómodo Este es especialmente para estar en tu recámara ¡Eso para mí! Muchas gracias a todos los presentes por haber venido a mi pasarela ¡Aplausos! ¡Eres mi fan! Esto me está volviendo loca ¡Tan, tan! ¡Tinta y seis días sin salir! Este día le dije a mi mamá que jugáramos un juego de mesa Y que la que perdiera le tocaba el desayuno ¡Listos, fuera! El juego consiste en atrapar con el destapacaños El mayor número de monstruos posible de tu color Espero que sean monstruos y no popis Una vez que los atrapas Tienes que meterlos al doble UCE usando la catapulta ¡Auch! Quien haya metido más de su color será la ganadora ¡Guácala, le salió agua descusada! Y la ganadora fue mi mamá Entonces me tocó hacer el desayuno Así que decidí hacer hot cakes Porque era lo más fácil, rápido y delicioso La verdad la estábamos pasando muy bien Hasta que escuchamos un ruido Era una lagartija ¡Corre! Y así acabó esta historia ¡Tan, tan! Treinta y siete días sin salir de mi casa Ni yo me la creo Este día decidí explorar mi jardín Y miren lo que me encontré ¡Una coquebola! No, era la espera de mi hamster Continué mi camino Y me encontré con algo que me puede sacar del aburrimiento estos días Un hola hola Tiki, 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 tiki Después me encontré algo genial Un brinca, brinca Bueno, la verdad es que no sé cómo se llama Pero está súper divertido ¿Cuál? Sí, ni pude ¡Yupi! Y por último, no me lo van a creer ¡Una serpiente! En realidad no era una serpiente Pero sí me espanté ¡Sáquenme de aquí! Tan, tan Hago treinta y ocho días sin salir Este día decidí hacerle un carrito a Perry Primero pinté la caja ¡Y el pasto también! Lo siento, mamá Después empecé a decorarla Puse su nombre Una huellita Eres muy bonita haciendo mi carro, Esperancita Después le puse el número uno Aunque quedó muy chafa Algunos detalles más ¿Ya casi está mi carrito? Y quedó genial ¿Te gusta? Pues sí Y por último, Perry revisó que todo estuviera en orden Por su seguridad ¡Vamos, pues! Así que lo metí Ya estaba todo listo para iniciar el viaje Hasta que se salió Y yo no me había dado cuenta Hasta que se burló de mí Se fue Y ya no quiso subirse a su coche Tan, tan Llevo 39 días sin salir Este día decidí hacer un cine en mi jardín Pero antes de que empezara la función Y esperando que obscureciera Jugamos para ver quién de las dos escogería la película Y como siempre, ganó mi mamá Ya que todo estaba listo ¡Pum! Empezó la función No fue nada sencillo sacar las cosas al jardín Pero la verdad es que valió la pena Y la peli me gusta mucho porque salen perritos Después hicimos un pequeño break para ir por un cafecito Porque ya hacía un poco de frío Mientras, grabé para que vieran cómo se veía de lejos Al terminar la película por una extraña razón Comenzamos a bailar la música de los créditos ¡Hasta que lo que se va! Y así acabó esta historia Tan, tan 30 días en mi casa ¡Chupi! ¡Chupi! Pero todavía no podemos salir Bueno, este día preparé todo para una comida romántica Ya llegó por ti en Lloraban Solo me faltaba servir la comida para disfrutar de esta gran tarde Nosotros comimos espagueti Bueno, como él no quiso comerme, lo tuve que comer yo Perri comió croquetas y ella chuleta A mi acompañante le salió un sapito Pero estaba tierno Aún así preferí voltearme Y vi que Perri la iba a besar Eso parecía, pero no Se quería comer su chuleta No hagas eso, se va a enojar Ash, yo te comiste la de la rana y no te dije nada Y tenía razón Y es que estar encerrados hace que comamos de más Pues por eso me echó otro platito de espagueti Sáquenos De aquí Estoy enloqueciendo Tan, tan ¿Para qué cuento los días? Esta vez decidí hacer una competencia deportiva Lo primero que tenía que hacer era bajar por la resbaladilla Para ir corriendo a los columpios y llegar hasta el otro extremo Lo que lo hizo más difícil y divertido fue la lluvia Ay mamá, me estoy mojando Después tenía que ir a la otra resbaladilla Y desde arriba encestar por lo menos una de las pelotas La primera la fallé, la segunda lo logré Por cierto, la resbaladilla estaba muy resbalada Al bajar tenía que meterme a la ventana de la casita Y salir por el otro lado Para después ir por el palo y saltar Finalmente tenía que llevar ese tomate a Llevar el tomate a la meta Y gané, chupi ¿Pero quién le gané si lo hice sola? ¡Ajá! Tan, tan ¡Cuarenta y dos días! Este día decidí lavar y adornar mi casita Como ustedes me lo pidieron Como está muy chiquitita, no me costó tanto trabajo Puse algunas flores, la mesa con unas sillitas y algunos detalles Y así quedó por fuera y por dentro Pero sentía que le faltaba algo ¡Algo divertido! Así que se me ocurrió hacer un espantapájaros feliz Mi hijo Ya estaba casi listo, solo me faltaba ponerle el sombrero ¡Tarán! Me salió rebelde Perry me invitó a pasar a su casita y la pasamos muy bien Pero llegó la hora de irme Gracias por el té, Perry, adiós ¿Cuál adiós? ¡Devuélveme mi silla! Ya me afectó estar encerrada Tan, tan Cuarenta y tres días en casa Hoy decidí cocinar Que te laves las manos, que lo hagas seguido Primero empecé a batir la yema del huevo Ya que está listo Te lo echas a la cabeza No, en serio, si no se cae es porque ya está listo Y ahora es turno de batir la yema Lo siguiente es sumergir nuestro pan bimbo ¡Wonder! Ok, y los ponemos a dorar Y por último, espolvoreamos el pan con la azúcar y la canela Me faltó algo Disculpen, ¿me regalarían tantita miel? Es que fíjense que hice un pan francés Y como no, salí Ok, no Ya ni modo Pero no van a creer quién me trajo miel La abeja reina, o sea, mi mamá Ya la afectó a ella también estar encerrada O creo que es de familia Tan, tan Treinta y cuatro días sin salir Estaba acostada cuando recibí un whats de mi mamá Que decía que íbamos a ir a la tienda Eso significa que... Voy a salir, voy a salir, voy a salir, salir Así que no lo pensé ni un segundo más y me empecé a arreglar Quería apurarme Ya que estaba lista, bajé a decirle a mi mamá que nos fuéramos Pero me dijo que me faltaba algo Ponte esto, y esto, y esto, y esto Así que me los puse Es por mi seguridad Bueno, el casco es de broma Lo importante es salir Pero, ¿qué creen? Como tiene mucho que no usamos el coche, se quedó sin batería Dale, dale Dale, dale, dale Así que nos regresamos Sí, sí, para que no me dejes solo y juegues conmigo Seguiré esperando el día en que podamos salir ¡Ah, mi cabello! Tan, tan 35 días en casa Que no me digan en esquina El venado, el venado Estoy delirando Hoy decidí hacer un papalote Yo también quiero un papalote Bueno, dos Uno para mí y otro para Perry Sinceramente no sé si vayan a volar Es la primera vez que los hago ¿Ya casi? Ya que estaban listos, nos fuimos a jugar Corrimos lo más rápido posible para ver si volaba Pero no funcionó Quizás faltaba un poco de aire Lo hicimos muchas veces hasta que Perry se cansó y prefirió ir a morderlo Sé libre Vuela ¿Qué puedes? Lo intenté una última vez Pero no funcionó Así que también me fui a sentar Y también lo mordí Tan, tan Chicos conradio ¿Qué puedes? Excelente ¿Qué puedes hacer? El plus El plus El plus El bi